Hola, ¿cómo están? Un nuevo encuentro en las entrevistas de todojujuy.com y hoy es un día muy importante para toda la Argentina, pero para Jujuy en forma particular. Tiene que ver con el Día de la Tradición. Por eso estamos con Tatiana Domínguez, paisana, provincial. ¿Cómo estás, Tatiana? Antes que nada, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes y la verdad que muy feliz de poder estar acá y contarte de todo lo que es la Semana de la Tradición y más en este día tan importante. Hoy es un día muy especial que moviliza muchas sensaciones. Y en este sentido, Tatiana, ¿qué es para vos la tradición? Bueno, la tradición es lo que se lleva de generación en generación, de los abuelos, de la familia, es lo que tenemos desde las raíces y es lo que nosotros nos identifica como pueblo, es nuestra identidad. Y digamos, si no tenemos eso, es como que no somos nada. Entonces es lo que llevamos nosotros a lo largo del tiempo. Lo decías, ¿no? Que va de tradición en tradición, de familia en familia. De familia en familia. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de mamá y papá también en este camino para vivir la tradición de una manera muy diferente, pero también para representar a todo el gauchaje jujeño a través de la paisana provincial? Bueno, la verdad que todo el gauchaje, las tradiciones, todo lo llevo en la sangre ya desde mi familia, más que nada por parte de mi papá, todos están en esto, ¿no? Todos hacen folclore, porque folclore no solamente es en sí la palabra o el género musical, es todo lo que uno hace cotidianamente el día a día. El andar a caballo, el hacer unas tortillas, las mujeres, el se barmate, todo eso es tradición y folclore. Y bueno, la verdad que desde chica, ¿no? Con todos, con mi familia, mis papás, que siempre me están acompañando en todo, así que, bueno, así. Ya vamos a hablar enseguida de lo que fue todo este año como paisana, representando al gauchaje jujeño. Pero, ¿cómo fue lo anterior? ¿Cómo fue todo lo que fue la selección, toda la previa a que te nombraran como paisana? Porque hay varias pruebas de campo, varias pruebas culturales también que tienen que pasar. Sí, bueno, se llevan a cabo lo que es la destreza de campo, la destreza cultural y la destreza de salón. Bueno, en campo es el saber andar a caballo, el dominio del caballo, la monta, el encillar, desencillar. Bueno, todo eso hay que hacer en los predios de la Federación Gaucha. También está la parte cultural, que son preguntas que les hacen a todas las candidatas con respecto a todo lo que es las tradiciones y culturas de acá de Jujuy, que tenemos acá en la provincia. Son cosas, digamos, cotidianas, ¿no? Que es, obviamente, que las tenemos que saber, así que, bueno. Y después también está la parte de canto, que puede ser las coplas, el recitado de versos, el cantar también alguna canción, ya sea una zamba, una chacarera. Y eso es todo lo que sería la parte cultural. Y después la parte de destreza de salón, que es las danzas, las danzas de acá que siempre se acostumbra a bailar, media zamba, media chacarera y media cueca. Todo el jurado se fije en estas cosas y después se traslada, ¿no? A la hora de elegir y designar quién es la paisana provincial. Mañana va a ser la elección, mañana vas a estar entregando tus atributos después de todo un año como paisana. Seguramente hay muchas candidatas que nos están escuchando ahora y dicen, no, a ver, dame una mano. ¿Cuáles son algunas de las preguntas, por ejemplo, en relación a lo que es la tradición jujeña? Que tienen que saber, sí o sí, gauchaje jujeño, las paisanas en este caso. Bueno, más que nada, lo que tienen que saber es todo lo que tenemos acá en Jujuy. ¿Para qué? Para que puedan difundirlo afuera, también a toda la gente que quiera, como bien decía, estar en todo este ambiente. Porque por ahí las familias gauchas o los que ya vienen de sangre, está bueno que sean abiertos a que gente nueva que no tiene nada que ver con esto, se meta, se pueda meter y entonces la idea es que sumemos más gente a todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto es nuestro. Claro. Así que, bueno, y más que nada las chicas siempre me piden una manito con el tema de las coplas, por ahí el canto, por ahí también el tema de la danza. Siempre son preguntitas, dudas que por ahí tienen, pero que está bueno, ¿no? Porque la idea de nosotros como jóvenes es las ganas de aprender. Le decimos a la gente también que Tatiana desde muy chiquitita viene con todo esto de la tradición, porque además de hoy ser paisana provincial, sos docente, sos profesora de danzas y también estás estudiando canto. Sí, estoy con, soy solista de folclore, también canto folclore, toco guitarra y bueno, también soy profesora de folclore. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Lindo? ¿Te gusta? Sí, bien, sí, la verdad que sí. Y bueno, también con eso, ¿no? Tratando de, porque está bueno también por el lado del folclore que las escuelas de danza, eso también ayuda a rescatar y a seguir teniendo futuro en esto, en las tradiciones, porque si no por ahí hay chicos que no pueden aprender o qué sé yo y está bueno que las escuelas de danza enseñen eso, ¿no? Por ese lado. Hablabas recién de difundir las tradiciones. Claro, difundir. ¿Te gusta mucho difundirlas entre tus pares, con tus compañeros, con tus amigos, con los adolescentes? Y la verdad que no, porque por ejemplo, cuando se viene el 23 de agosto, el 22 de agosto, que siempre se hacen los desfiles, por ahí yo trato como de incluir a mis amigos y el año pasado hice partícipe a mis amigos del barrio, entonces los hice desfilar a caballo, todo por el 22, 23 de agosto, entonces como que de a poco se van metiendo en esto, ¿no? Y por ahí ya me dicen, Tati, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Está bueno que nos enseñes a aprender, ¿no? Así que por ese lado también está muy bueno que los chicos más de mi edad, todos, como que se adentren en todo esto. Cuando no estás con tus atributos, cuando no estás vestida de paisana. Tatiana, pienso en lo que son las tradiciones y demás. ¿Usa celular? Sí. Una vida común también como todos los jóvenes. Sí, la verdad que sí, estudio, tengo mis amigos, también nos juntamos por ahí, qué sé yo, a compartir algo, pero no porque uno estudie o haga otras cosas, quiere decir que deja de lado las tradiciones, uno puede seguir haciendo tradición, seguir en el gauchaje, andar a caballo, todo lo que uno quiera y también puede tener su vida de estudiar porque eso también ayuda, ¿no? Se puede tener y respetar las tradiciones usando el celular, no hay ningún problema. Sí, no hay problema, pero bueno, siempre llevando en alto con orgullo todo lo que tenemos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque es revalorizar también la cultura y la historia de Jujuy. Así es, que por ahí eso está bueno, que más que por el lado de los jóvenes, ¿no? Que nosotros seamos nuestros propios difusores de nuestra cultura y tradición y llevarla siempre con orgullo. Eso también, por ahí uno de joven tiende como a avergonzarse por el mismo hecho de los pares, qué sé yo, pero la idea está buena que nosotros seamos con orgullo y defendamos todo esto. Recién decías que la familia gaucha tiene que abrirse un poco también a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos también se abrieron al gauchaje, ¿no? Porque, por ejemplo, la fiesta nacional de los estudiantes le dio un lugar preponderante también a lo que son las paisanas. Sí, la verdad que, bueno, me tocó este año participar en la fiesta nacional de los estudiantes, pude desfilar también en una carroza, eso estuvo muy bueno, una linda experiencia, compartir con los chicos. Ellos también que me preguntaban, ¿cómo es este tema de lo de paisana? También todas esas cosas, está bueno compartirlas con todos los carroceros. Me tocó este año participar con el Colegio Martín Pescador, así que, bueno, agradecerle a los chicos. También compartir con las reinas de las demás provincias, reinas nacionales, todo lo demás. Así que, bueno, eso también, contarles un poco cómo es toda esta fiesta, cómo se eligen a las candidatas en nuestro caso, ¿no? Y así también. ¿Y qué te decían cuando le contabas que tenían que tener pruebas de campo, pruebas de cultura? Se asombraban mucho. Claro, se asombraban mucho. La verdad que estuvo bueno, ¿no? También difundir por ese lado, comentarles a las chicas cómo es toda esta fiesta, invitarlas también. Por ahí hay chicas que tenían algunas hermanas que estaban en esto, así que, bueno, la verdad eso también. Mañana va a ser la elección de La Paisana Provincial. Sí. Pero, ¿cómo fue todo este año? Representando el gauchaje, estuviste recorriendo otras provincias, sé que estuvieron en Bolivia también. Fue una hermosa experiencia el poder conocer más de nuestras tradiciones, conocer lugares, más gente que me enseñen, porque está bueno aprender. También pude ir a Tarija para el Bicentenario de la Tablada, de la Batalla de la Tablada, compartir con toda la gente, también contarles cosas de acá de Argentina, en especial de Jujuy. Así que, bueno, eso también con mucho compromiso y responsabilidad. ¿Por qué, si tenés que dejarle un mensaje a la gente, por qué tenemos que respetar nuestras tradiciones? Porque es algo nuestro, es lo que nos identifica como pueblo, es toda nuestra identidad. Y si no tenemos nada de esto, si perdemos esto, es como que no somos nada. Somos un pueblo sin cultura, sin tradición. Es lo que somos y somos Jujuy, ¿no? Tatiana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos a celebrar y a festejar este Día de la Tradición y a celebrarlo durante todo el año, porque la tradición, como decía Tatiana, es parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Nos encontramos en la próxima. Gracias por estar ahí. Gracias.